Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, es una locura, ¿vale? Como me acabo de dar cuenta, la verdad, en este mapa No sé si es en este mapa, igualmente creo que serán todos Pero tengo el juego en ultra y se ve el juego como Super pocho, ¿verdad? Es como... Tío, eh... que lo tengo en ultra, ¿vale? Pero se ve bastante, bastante feo, la verdad Por cierto, como veis, estamos en el mapa de Estadio Bravo Estamos con la compañera Knock Y vamos a ver qué podemos hacer, la verdad Está cerradito Vamos a ver qué hace este tío Vale, va para allá, vamos a ver si podemos cogerlo, ¿vale? Vamos a ir rapidito Vamos a ir rapidito Vamos a ir rapidito Menos vamos a perder el Vigil Se saca el Vigil, ¿eh? Está en arriba, ¿verdad? Me gustaría por este que está aquí abajo Cortamos aquí Vamos a aguantar un poquito Vale, vamos a ir aguantando un poquito Me disimpecabilidad puesta Puta madre Ahí tiene que cuidar con el Vigil, ¿vale? Vale, vamos a aguantar por aquí Vale, vamos a esperar a que los compis metan presión Aguantamos hasta que se Cargue la habilidad entera Aguantamos un poquito Tiene que venir el Vigil para algún lado Vamos a olvidar a ese Vámonos Uf, el puto Vigil Al final casi me la lía, ¿eh, gente? La madre que me parió Casi me la lía, tú Casi me la lía el Vigil Desde el principio, ¿eh? Nos hemos echado unas miraditas así En plan de... Te veo Yo también te veo Y al final ha sido el último morir Interesante cuanto a ver Bueno, pero si escucháis pedir algo Es que Gaia, mi perra, ¿vale? Que, bueno, está aquí Está dando... Bueno, ahora mismo está dando volteretas en el suelo Por la cara Pero bueno, si ya está haciendo eso Pues yo me encanta La verdad Volteras está dando volteretas en el suelo Dice, buen trabajo, tío Estoy muy impresionado Oh, oh Thank you Thank you Venga, me ha da Y se ha meado Me cago, me lo parece Y se ha meado Y se ha meado Bueno, vaya por ti Así que cuando hace volteretas Es que quiere mear Lo tendré en cuenta Literal, ¿eh? O sea, bueno Ha dicho como que le rascaba la espalda O sea, como que le picaba De una voltereta Digo, vale Vale, tenemos un Oryx Un Bandit A ver si los compis descubren algo más Vamos a ver los demás Tienen un Jäger Capkan Uf, el Capkan ese Ehh 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 Capkan Ehh Thermite A ver si alguien coge un Thermite Estaría muy bien, la verdad Estaría muy, muy bien un Thermite Pero muy, muy bien, ¿eh? O un Blaster Lo que fuera Ehh No, pues nada Qué pena, tío Bueno, NT Vale, no pasa nada, gente Ehh ¿Sabes qué ocurre? Que con el tema de las trampas de Capkan Hay que tener mucho cuidado Porque me van a pegar por todos lados Y si han cogido a ese Capkan Creo que es muy para Para meterme a mi presión Vale, vaya Tío, creo que a la derecha Metido, ¿eh? Un segundillo Nada Nada Bueno Bueno Llegué hasta allí El cabrón No se mueve, ¿eh? Vale, sí, que sí ¡Ay, va! El Batita aquí Escucha Oh, no lo había visto, tío Ah, que justo se ha acercado, tío El timing Pero bueno NT igualmente Buena kill, ¿eh? Hemos despejado todo el punto Solamente queda hacer esto Wow Nice Nice Tómale Ese arma mata tanto O sea, ese arma es tan buena Estoy buscando a la perra Que no soy esta Ese arma Ah, está aquí abajo Ese arma es tan buena gente De cadera Ha pegado bastantes tiros, ¿eh? La verdad Vale, más hay que una knock Yo creo que irán abajo, la verdad Un segundo, ¿vale? Gente, discúlpame Gaya, ven Aquí te cae, hombre Mira, ven Te voy a enseñar al público Ven 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 Mira, mi gorda Cómo falla Mira, mi gordina Mira la cámara, cariño Mira aquí 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 Aquí, toma Toma Jejeje Qué bonita es Qué bonita es No hemos muerto, ¿eh? ¿Vas a ser tistoker? ¿No vas a sacar de pobre a todos? Sí ¿No estás comiendo algo, no? Como siempre Venga, vale Vámonos Venga, amigas Que estamos aquí Que noche Que no te pongas ahí, hombre Tire para allá Es que me gusta que esté cerca los cables Y mire que tengo una protección, gente Que es como una pequeña Y sigue Oye Lo he dicho Tengo una caja ¿Vale? Donde O sea Una caja para meter todos los cables Y todos los enchufes y todas las cosas ¿Vale? Pero igualmente no me degusta Que esté cerca ¿Vale? Están arriba igualmente Mismo sitio Pues otra vez que no cogemos un breacher La verdad es que me parió Vale, fuce Dale, dale Vale, gente Lo que vamos a hacer va a ser Droneamos Vemos como está el punto ¿Vale? Misma persona Misma posición de... Hay mucha gente ahí Vale, tenemos también una Belusi Lo bueno es que con una PEN Podemos directamente cargar Todo lo que tenemos aquí Qué pena Entre los dos a la vez Dale, llega Dale, dale Le vas a dar tú, ¿eh? Seis que eres arriba, ¿verdad? Seis que eres arriba Vamos a hacer una cosita Seis que eres arriba Diría que sí Sí Uy, qué pena La que he fallado, tío Ah, qué pena Gente, fallo mío A ver, el juego de agresión Pensaba que se había metido un punto De verdad Se me había hecho como que estaba a la izquierda Mira, a ver si le puedo enfocar No, no quiero mover la cámara Que me gusta ese ángulo Y tampoco quiero... Vale, buena Muy buena Y lo dicho No quiero cambiar el ángulo como tal Que lo es un coñazo Tenéis que volver a ponerle Todo eso Qué pena A ver He jugado muy agresivo Y me lo ha jugado y punto Sin más Oh, qué fail No sé muy bien por qué ha hecho eso La verdad Esta creo que está perdida ¿Va mal de pino o algo? No Encima va de puta madre Bueno Vamos a poner el astray, ¿vale? Bueno Así son las partidas Más nivel Menos nivel DTC La verdad Bueno, le he puesto Un astray Buen intento Vale Está bien hecho No No sé En el 2 para 1 No hubiera hecho eso Ten en cuenta que tu compañero Está justamente abajo No está ni cerca siquiera Vamos a ir con un bandit Vamos a coger... Sí, vamos a ir con un bandit Gente Vamos a ir con un bandit Hacemos bandit trick Aunque en esta... En esta posición O en este mapa Mejor dicho No es demasiado rentable hacerlo ¿El por qué? La razón es muy sencilla El mapa de Estadio Bravo Justamente la posición De taquillas La que va para la calle Desde la brecha Se rompe Desde abajo, ¿vale? El suelo es rompible Sin embargo En el mapa nuevo de frontera O sea, bueno En el mapa de frontera como tal Pues no es rompible Pero bueno Por eso aquí no es rentable como tal Uy, me pierdo ¿Ves? Todo esto es rompible Vale Vamos a ver cómo ponen las miras Eh... Va a aparecer ahí Podríamos a ver Podríamos haber pillado un escudo con algo O sea, cualquier cosilla A ver si pillamos algo Antes de nada Vamos a ir a ver Está pegándose unas vueltas Con... Con la cuerda que no vea Vale Pues cierro todo aquí No, no Don't close Mira, no, no Don't close ¿Por qué cierras ahí? Ah, ha cerrado complejo Bueno, no pasa nada No pasa nada Caramelo Mentalidad positiva No pasa nada Hemos dicho que hacemos banditrick Hacemos banditrick ¿Sabes qué pasa, gente? Que hace unos días Me dije mismo que iba a cambiar Mi mentalidad Con respecto a los demás jugadores Y con respecto a Eh... Justamente esto Lo que habéis visto ¿Vale? En plan Que yo vea cosas que digan Madre mía Me da un telele ¿Vale? Me va a dar algo Yo Calma Obviamente no voy a decirles nada Nunca Si nunca Prácticamente nunca les he dicho nada Por jugar mal La verdad Vamos a ver si hacemos banditrick Un segundo Una carga quemada Perfecto Madre mía que me está cayendo encima Necesito sonido Necesito sonido ¿Vale, gente? Por eso no estoy hablando Prácticamente Porque entre la perra Que está aquí Haciendo ruido La gente disparando Y todo eso Me han abriado ahora Ahora sí que sí Good job Nice 4 Nice 4 Muy buena Muy bien C4 O sea, que ha de cargar El Breacher A otro Ah, el Breacher Por lo menos Eh, pues te digo Me he pensado que era una mierda Pero tremendo C4 Que se pegue gastando ahí Eh, como habéis visto También te digo Oh, vamos Aquí el control que tiene Es justamente el de arriba ¿Eso ya está activo? Sí, está activo Vale, hay que cambiarse de posse Tengo el único ángulo de aquí Venga, silencio Nos colgamos un poquito Alguien fuera No, ya recargando Acabo de pasar un drone Acabo de romperlo Perfecto ¿Qué no va a hice? Eh We're defused, guys Nice upgrade Ok, don't worry Something Siento que se me escorre para mí Vale Aquí está la mira puesta Mamma mía Yo disparando digo Bueno, muere, tío Estaba la mira puesta Digo Eh, hola No estoy dando nada ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Digo Buenas tardes Ya esto ha seguido La mira Se autodestruye Perdón, pedazo de C4 Que ha pegado al amigo O sea Tiene sus partes buenas Que por cierto Ahora que he dicho eso El tema de Pensaba que era malo Pero realmente eso se puede Contrar muy fácil Desde tal Gente, prácticamente Todas las cosas Que tú te plantees Hacer en este juego Por muy pros que sean De cualquier lado Los mejores jugadores del mundo Se hagan diamantes Se hagan champions Se hagan cualquier sitio Todo es contareable Todo O sea Pocas cosas Que pesado, ¿no? Eh, pocas cosas Y lo digo desde aquí Nuevamente Pocas cosas Son 100% Perfectas ¿Vale? O son ¿Cómo decirlo? No hay una defensa perfecta No por hacer esta defensa Vas a decir Ya hasta no me voy a atacar Por ningún lado No, o sea Todo es contareable Todo Cada vez que me pongo a hacer Don't close, don't close Alright Don't close Pues porque tengo el volumen Por ejemplo Lo típico de Enseñas un spot No sé qué Guau Pero es que ese se puede matar Desde no sé dónde O es que desde ahí Te vendes de no sé qué O enseñas un truco Por ejemplo De hace poco Con Thor Guau Con que droneen Amigos Es que nada es perfecto En este juego No hay una defensa Que sea la perfecta Vale Incluso las defensas Que tú haces a día de hoy En diamantes Champion Son defensas Que son las mejores Pero no son perfectas Ni son las más Infranqueables Vale Porque siempre pasa eso Aquí por ejemplo ¿Eso era bueno? Bueno Pues depende Que si es que te pueden hacer rapel Sí Pero si no haces rapel ¿Qué? ¿Sabes? No es que si pongo una mira En una posición Me la pueden romper Con un drone de twitch Ya bueno Si no tienen drone de twitch ¿Qué pasa? Es que es así De sencillo Gaia ¿Qué estás haciendo? Quédate aquí hombre ¿Qué estás haciendo? Me ha quitado un cable de algo Literalmente Me ha soltado un cable de algo Estoy muriendo de aquí yo Ay me ha cerrado Bueno vale Como suena el metal tú Hey boys Come with Bueno Que si podemos hacer alguna kill Ay no lo he tirado No lo he tirado Vamos a ver si pide por allí Ahora sí Como te la has comido aquí Oh mamá mire Lo que le he fallado Y lo peor que con tanta claridad No he visto La que he puto fallado gente Me he cagado con 10 tío Si soy Como lo supiste Pero esto Voy a intentar jugar En el mismo día Varias veces Vale Varias partidas Muy bien ¿Es un ping? ¿Es un ping? ¿Ping one? ¿El por qué? Porque si no pasa en esto Vale O sea es la primera partida Que he jugado en este día Y claro Si me grabo este gameplay Pues ya no vuelvo a jugar Hasta mañana Esto ha pasado ¿Sabes? Lo que voy a intentar hacer Ah bueno ya hemos ganado Es jugar más partidas en el día Así que bueno Pues eso Vale Igualmente han salido Creo que es una partida divertida Partida bastante guay He hablado también del tema este De lo de Oye que no hay nada perfecto Como tal Ni nada infranqueable Así que nada Amigos Un placer Un buen SDC Por supuesto si no estaba suscrito Para suscribirte ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo